Uno de los principales medios de transporte de los habitantes de la localidad de Suba es la bicicleta. Sin embargo, hay preocupación por el creciente fenómeno de hurto a los ciclistas que siguen expuestos a un delito que parece no dar tregua. Dayana Fonseca nos cuenta qué medidas se tomarán en esta zona de Bogotá. Así es, buenas tardes. El control a locales comerciales, la presencia de las autoridades en los puntos de mayor riesgo y el registro de bicicletas son algunas de las medidas que se tomarán para evitar los hurtos en esta localidad. Al 30 de agosto de 2020 se habían registrado 961 casos de hurto a bicicletas en Suba, 269 más que el año pasado. Venimos en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional tomando acciones concretas a los delitos de alto impacto que vienen presentando crecimiento, particularmente el tema de hurto a bicicletas. Controla establecimientos comerciales que presuntamente puedan estar vendiendo bicicletas robadas y puntos críticos en donde se está presentando el hurto han sido las principales actividades. 40% de estos delitos se presentan por el llamado factor de oportunidad, por lo que se le ha recomendado a las 75 mil personas que utilizan la bicicleta diario en esta localidad autocuidado y mayor responsabilidad. Autocuidado y sin registro, el tema de cicloparqueaderos y por supuesto la política pública alrededor de enfocarnos en temas de seguridad en el comercio ilegal de venta de repuestos y bicicletas robadas. La alcaldía local, la policía de Suba y la Secretaría de Seguridad han advertido a los dueños de locales donde se detecten ventas de bicicletas o autopartas robadas que perderán sus negocios y que serán procesados por concierto para delinquir. Estrategias como rutas seguras son las que hacemos llamados a utilizar, salir en compañía, evitando tramos no luminosos, siempre ir con reflectivos y luces muy potentes en la noche y no atender al llamado de conversaciones con personas extrañas en las rutas. Lo más importante es que como ciudadanos nos concienticemos de nuestra cultura, un llamado a la solidaridad como ciudadanos de la capital. La ciclorruta temporal que fue habilitada con motivo de la pandemia en un tramo de la avenida Suba aún está operando y por allí circulan cada día más de 8 mil personas. Este fue un informe desde la localidad de Suba, Dayana Fonseca para Noticias Capital.